La vida de nuestro Señor Jesucristo Nos hemos puesto en las manos de Jesús, hemos escuchado su llamada, hemos recorrido las tierras de Galilea y de Israel con Él, siguiendo sus huellas, y esta mañana la dedicaremos a contemplar el misterio de la encarnación. Nos ponemos en las manos de la Virgen María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, enséñanos a esperar al Mesías como tú lo esperabas. Virgen María, enséñanos a recibir a Jesús como tú lo recibiste. Recibir la palabra de Dios a través del ángel Gabriel como tú la recibiste. Virgen María, ponnos en las manos de tu Hijo. Danos el Espíritu Santo, tú que eres esposa del Espíritu Santo. Intercede por nosotros ante Dios. Que así sea. Muy bien, pues antes de empezar esta meditación de la encarnación seguimos mirando, estudiando estas reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio. Veíamos el día pasado o la conferencia pasada lo que era la consolación, lo que era la desolación, los dos tipos de alma a los que le hablas a San Ignacio, aquellos que van de pecado mortal en pecado mortal, y aquellos que van de bien en mejor creciendo. Bien, pues hoy vamos a ver las reglas que pone San Ignacio de cómo actuar en desolación. Luego tendrá unas de cómo actuar en consolación, pero veremos cómo actuar en desolación. Recordemos, la desolación es cuando parece que el alma está lejos de Dios, el alma está seca, el alma está árida, como que no se allega con su Señor. Bien, y entonces San Ignacio nos dice, en primer lugar, cuando uno está en desolación no hay que hacer mudanza. ¿Qué quiere decir esto de no hacer mudanza? No hay que tomar nuevas resoluciones sobre las resoluciones ya adoptadas. Si yo he elegido en consolación con una luz del Señor discerniéndolo bien, y luego me viene la desolación y luego siento que he decidido mal, pues no hay que seguir ese movimiento. ¿Por qué? Porque en desolación es más propio que actúe el mal espíritu, es decir, que el enemigo se meta, sea el enemigo el que esté combatiendo del alma. Y entonces, como queremos elegir según los deseos de Dios y no según los deseos del enemigo, no tomamos resoluciones en tiempos de desolación, sino en tiempos de consolación. Eso es lo primero. Lo segundo, dice San Ignacio que, dado que la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación. Así como es un instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Esta es la sexta regla de discernimiento de espíritu, que es, en el fondo, actuar contra la desolación. Es decir, si en mi corazón no hay amor, si en mi corazón está seco, si en mi corazón está árido, yo con mi voluntad puedo poner amor. Puedo decir, bueno, yo voy a amar. Me sale una cara amarga, me sale desprecio, me sale humillar al otro. Pues yo pongo amor, yo pongo una sonrisa, yo pongo una palabra amable, yo pongo una palabra de perdón, etc. En ese sentido, podemos luchar contra la desolación, luchar contra el enemigo. Y San Ignacio nos da como unas maneras de luchar. En primer lugar, la oración. Pedir la consolación. Pedir que el alma se vuelva a su Señor. Pedir los consuelos de Dios en el interior. Luego la meditación y luego el examinarse. Ver si no estamos cayendo en un pecado, si no estamos siendo infieles a Dios aquí o allá, etc. Y finalmente, alargarse en algún modo de hacer penitencia. Y esto ha sido siempre en la tradición cristiana como una cosa vivida con mucha normalidad. Hacer penitencia, actuar contra nuestros caprichos, vencernos a nosotros mismos en nuestras comodidades. Entonces, de algún modo, cada uno ve prudentemente, con prudencia sobrenatural y movido por la caridad, el amor a Dios, al amor a uno mismo y el amor al próximo, en que se puede alargar haciendo penitencia. Y se puede discernir con el director espiritual. Mira, voy a dejar de escuchar esta música, voy a privarme de un poco de esta comida o lo que sea. Cada uno puede discernirlo. Pero en tiempo de desolación viene bien aire contra, que se dice. Es decir, actuar contra esta desolación. Bien, séptima regla. Dizani nació considerarlo como una prueba. ¿Qué quiere decir esto de considerarlo como una prueba? Quiere decir que Dios nos deja en desolación. Dios permite esta desolación para hacernos crecer, para vencer nuestra pusilanimidad, para hacernos más magnánimos. Y dice San Ignacio, y considerar que siempre le queda el auxilio divino, aunque no lo sienta. Es decir, considerar que más allá de nuestros sentimientos, más allá de si estamos consolados o no estamos consolados, nos queda el auxilio divino. Estamos en las manos de Dios siempre. Y si existimos, existimos porque Dios quiere que existamos. Y si somos, es que Dios quiere que seamos. Y entonces estamos siempre en las manos de Dios. Y nunca nos falta el auxilio de la gracia. Aunque es verdad que este auxilio puede ser menos sentido, puede ser menos experimentado por nosotros, vivimos siempre en la presencia de Dios. Y Dios lo que permite, lo permite por bienes mayores. Por eso no desesperemos, ¿no? Que es la siguiente regla, ¿no? La octava regla, que para cómo actuar en tiempos de desolación, es pensar que la desolación es pasajera y hay que estar en paciencia. Es decir, que la desolación se acaba. Y después de la tormenta viene el sol. Y después de la desolación viene la consolación. No hay que nunca desesperar. El mejor remedio para la desolación, así como el remedio para la enfermedad o para el cáncer, puede ser una quimioterapia, el mejor remedio para la desolación es paciencia y esperanza. El demonio lo primero que hará es intentar quitarnos la esperanza. Porque una vez que nos ha quitado la esperanza, que nos ha quitado la confianza en Dios, una vez que nos ha borrado del horizonte el cielo, la vida eterna, la misericordia de Dios, ya nos tiene entre sus garras. Por tanto, siempre saber que estamos en las manos de Dios, saber que podemos confiar en Él, sabemos que tenemos una esperanza que no defrauda. Una esperanza puesta en Dios todopoderoso. No puesta en criaturas falibles, débiles, que un día van por ahí y el otro día van por el otro lado. No, estamos en las manos de Dios. Por eso pensar que después de la desolación vendrá la consolación. Bien, y finalmente la última regla que nos pone San Ignacio es buscar las causas. Es decir, la desolación tiene una serie de causas que provocan la desolación, la sequedad del alma, el sentirse alejada del alma de Dios. Y entonces San Ignacio pone tres causas. Y es importante tenerlas muy claras y muy identificadas, para ver de dónde viene esta desolación. La primera causa que pone es la nuestra tibieza o mi religencia a la hora de hacer ejercicios espirituales. Es decir, que hemos sido perezosos en la vida espiritual. No nos hemos dirigido a Dios, hemos olvidado nuestras oraciones, hemos olvidado los sacramentos, olvidamos la confesión. Bueno, nos dejamos llevar por el espíritu mundano y poco a poco vamos transgrediendo en cositas. Bueno, pues esa pereza provoca culpablemente la desolación, porque nos vamos alejando de la fuente de vida. Y entonces el mismo Dios permite esta desolación para que nos activemos, para que digamos, oye, no, tengo que caminar hacia Dios, tengo que avanzar en la vida espiritual, tengo que abnegarme, tengo que olvidarme de mí mismo, etc. Bien, la siguiente causa de la desolación es que Dios así prueba la medida de nuestro amor. Es decir, ¿servimos a Dios por servir a Dios o servimos a Dios porque Él es Dios? Quiero decir, ¿servimos a Dios por los consuelos que nos vienen de Dios, por el gusto que tenemos cerca de Dios, por ese sentimiento, esos retorcijones en la barriga que nos vienen cuando estamos en silencio con una música bonita, delante del Santísimo, oscuras, etc.? ¿O servimos al Santísimo, servimos a Jesús que se ha hecho Eucaristía porque Él es Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Señor y nuestro amigo? El Señor permite estas desolaciones para que purifiquemos nuestro amor, para formar en nuestro interior un verdadero amor y no sencillamente un amor a los justos sensibles de la oración. Decía Santa Teresita en este sentido una cosa muy bonita, decía que se gustaba sentir el jullete de Jesús. Yo soy el jullete de Jesús y el jullete a veces Jesús lo olvida, pero bueno, el jullete no se pone triste porque su dueño lo olvide, sino que, bueno, dice, Él es mi dueño, Él es mi amo, Él hace lo que quiere con su jullete. Ese es el amor verdadero al que el Señor nos quiere llevar, es el amor que nos hace verdaderamente felices. Y luego, la tercera causa es que Dios permite la desolación para que reconozcamos que la consolación cuando nos viene, no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y no pretendamos como que nosotros nos damos a nosotros gustos psicológicos. Eso no es la consolación. Entonces, el Señor nos quita la consolación, nos permite que estemos en sequedad y más combatidos por el enemigo, para que así descubramos que la consolación nos viene de Él, y que Él es el Señor de nuestra alma, y que no nos viene de ninguna causa natural, aunque Dios se sirva de causas naturales para consolarnos, sino que es Él el que mueve el alma en el interior. ¿Vale? Pues, muy bien, estas son las reglas que nos da San Ignacio para tiempos de desolación, que es muy bueno repasarlas en el documento de los ejercicios espirituales en este librito, repasarlas, mirarlas, meditarlas, interiorizarlas, incluso aprenderlas de memoria, para que así sepamos actuar en desolación y en consolación. Bien, entonces vamos a meditar ahora el misterio de la encarnación y el misterio del nacimiento. Evidentemente, no nos da tiempo a todo. Cada uno, bueno, puede tomar materia de donde quiera, con libertad. Voy a decir la meditación de la encarnación. Vamos a desarrollar más esta meditación. Si alguno quiere irse más a la meditación del nacimiento o a la vida oculta de Nazaret, bueno, puede servirse de uno u otro ejercicio para ir ahí, ¿no? Se trata, sobre todo, de contemplar, de mirar el salto, el salto infinito que pega el Hijo de Dios, desde el cielo, el trono de Dios, hasta el vientre de la Virgen María para hacerse uno de nosotros, para palpitar con corazón de hombre, ¿vale? Bien, San Ignacio, recordemos que es lo que busca, busca que nos enamoremos de Jesús, busca que le miremos, busca que nos arropemos en los brazos de este amigo para quitarnos esas afecciones, esos caprichos, esos gustos muntanos, esas vanidades, ¿no?, de nuestra vida. Pero no quitarlas a fuerza tanto de puños, sino a fuerza de amor. Mirando a Jesús, enamorándonos de Él, descubramos dónde está la verdadera alegría. Como siempre, empezamos con la oración preparatoria, ¿no? Que todos mis pensamientos, operaciones y acciones sean puramente ordenadas en servicio de su divina majestad. Luego, podemos considerar la historia, la historia va a ser aquí como las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, miran todas las redondez de la tierra, todos los hombres que hablan, que hacen cosas, que viven su vida, y como Dios Trinidad, viendo que se condenan, viendo que se pierden en la tristeza de la ignorancia de quien es Él, entonces decide que se haga la encarnación. Es decir, vamos a entrar en el seno de la Trinidad. Qué bello es que Cristo, con su sangre, ha abierto el cielo de la Trinidad. Nos ha hecho verdaderamente hijos de Dios, y entonces podemos allegarnos a Dios. Somos amigos de las tres personas divinas. Podemos tener relaciones, podemos tener conversación con cada una de ellas. Porque Dios es mi Padre, porque el Hijo es mi amigo, porque el Espíritu Santo habita en mi corazón. Y así entonces podemos entrar en la Trinidad y ver el mundo con los ojos de Dios. Ya no se trata sólo de ver el mundo con nuestros ojos humanos. Mira, en el mundo hay tantos miles de millones de habitantes. En la historia han pasado tales acontecimientos. Estos acontecimientos han provocado estos otros acontecimientos. Resulta que hoy día vivimos una pandemia porque el mundo está globalizado y porque los medios de comunicación y transporte son de esta manera. No se trata ya sólo de esa mirada humana al mundo. Se trata de ver el mundo con los ojos de Dios. El amor loco de Dios por los hombres que lo lleva a encarnarse, a tomar un cuerpo para salvarlo. Hay una anécdota de San Francisco de Asís muy bonita. Cuentan que iba por los caminos de Asís, así ya convertido, pobre, con un saco, ya como loco de amor por Cristo, predicando su amor, diciendo el amor no es amado. Y entonces se encuentra con unos bandoleros, con unos asaltantes. Los asaltantes le piden dinero y por supuesto él les dice, no tengo dinero, pero sí que tengo a Cristo crucificado y se pone a predicarles. Los asaltantes evidentemente pensaron que estaba loco porque de hecho estaba medio loco y entonces lo muelen a palos, le dan una palicia tremenda y lo dejan tirado en un hoyo. Y cuando está ahí en el hoyo el pobre, lamentándose y así medio quejándose, entonces se le aparece Jesús. Y Jesús mirando a Francisco, que Francisco tenía una sonrisa de oreja a oreja, contento, que es verdad que claro, quejándose del dolor, pero contento de haber pasado ese dolor por Cristo. Y entonces Jesús se queda mirándolo y le dice, Francisco, Francisco, que te estás volviendo loco. Y entonces San Francisco de Asís le devuelve la mirada, así media pícara que tenía, y le dice, ah sí, yo soy el loco, y tú, ¿acaso se te olvidó la encarnación? ¿Acaso se te olvida Belén? ¿O acaso olvidas la locura del calvario de la cruz? Y Jesús se queda mirándole y sonriéndole. Porque lo que vamos a contemplar ahora, este santo infinito, que de Dios viene a ser hombre, el hijo de Dios, es verdaderamente la locura del amor. Esta locura que han vivido los santos, como que han participado los santos, pero que sobre todo, sobre todo, está en el corazón de Dios y en el corazón de Cristo. Entonces se trata de mirar y contemplar esta locura. ¿Y cuál va a ser la petición? La petición que vamos a pedir durante toda esta segunda semana, que nosotros va a ser muy cortita, no veremos muchos pasajes de la vida de Cristo, pero que en los ejercicios espirituales, pues dura una semana entera, los ejercicios de mes. Bien, pues la petición es la siguiente. Dice San Ignacio, demandar lo que quiero. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. Para que más le amen y le siga. Conocimiento interno de Cristo. No es un conocimiento de anécdotas, de historias de Jesús, no es un conocimiento teórico, sino es un conocimiento sentido e interno. Pedir, sentir interiormente quién es Jesús. Podemos irnos, incluso para meditar esta petición tan bonita, al pasaje del primer capítulo de San Juan. Después del prólogo, cuando están los discípulos de Juan el Bautista, Juan el Bautista les indica, este es el Cordero de Dios, indicándole a Jesús. Y entonces los discípulos siguen a Jesús y le preguntan, oye, maestro, ¿dónde vives? Y esa es la pregunta que le tenemos que hacer, siguiendo, tomando la mano de San Ignacio, a Jesús durante esta segunda semana. Oye, maestro, ¿dónde vives tú? ¿Quién eres tú? Quiero conocerte internamente. Pedírselo a él, pedirle al corazón de Jesús, que nos revele en nuestro corazón quién es Jesús. Oye Jesús, ¿quién eres tú? Bien. Y entonces, lo primero, lo que nos marca San Ignacio, lo que nos mueve a hacer es considerar en nuestro interior. En primer lugar, considerar el mundo. En segundo lugar, considerar a Dios, como Dios mira al mundo. Y en tercer lugar, ir al momento de la encarnación. A Nazaret, a la casa de la Virgen, que está desposada con un hombre llamado José, cuyo nombre es María. Y en primer lugar, entonces, irnos a considerar el mundo. Todas las personas del mundo. Pero no penséis en el mundo en tiempos de Jesús. Pensad en nuestro mundo de hoy. ¿Qué le preocupa al mundo? ¿Para qué vive este mundo? Pero pensar en chinos, indios, de Latinoamérica, de Estados Unidos, del mundo entero, de África. ¿Cuál es la preocupación de los hombres? ¿Para qué viven? ¿Tienen salud? ¿Nacen? ¿Mueren? ¿Cómo mueren? ¿Cómo forman familias? Y las cosas bellas de este mundo podemos considerarlas, ¿no? ¿Cómo este mundo se desarrolla? ¿Cómo crece la ciencia? ¿Cómo, bueno, se forman familias? ¿Nacen? Bueno, las cosas bellas y buenas de este mundo que ha creado Dios, la naturaleza, etc. Pero, sobre todo, San Ignacio nos hace pensar cómo este mundo vive en medio del pecado. Es decir, el mundo como el conjunto de hombres que se alejan de Dios, movidos por su concupiscencia, movidos por su carne, movidos por las mismas estructuras del mundo, por estructuras de pecado, por esta civilización de la muerte que decía San Juan Pablo II, y movidos también por Satanás, por el enemigo. ¿Cómo el mundo rápidamente olvida la dignidad del hombre? ¿Cómo rápidamente pasa a llevar al más inocente? ¿Cómo rápidamente cae en el aborto por vivir una sexualidad, pues, al margen de la responsabilidad de un hijo? ¿Cómo es incapaz de un amor fiel para toda la vida? ¿Cómo es incapaz de formar familias donde se crezca en el amor, en el sacrificio, en el olvido de sí mismo? Este mundo donde no aparece Dios por ninguna parte, donde se vive la muerte como una desesperanza, donde la muerte es verdaderamente un miedo horrible, un miedo pavoroso, donde la muerte es oscuridad total. Cuando uno muere ya va al cajón o te queman o lo que sea, pero después de eso no hay nada. Este mundo que se revela contra Dios, que apostata contra Dios, y este mundo que al revelarse contra Dios desprecia también al mismo hombre. Este mundo que se vuelve déspota, que se vuelven tiranos. Podemos pensar como pensábamos en las consecuencias del pecado de Adán, en los totalitarismos, en aquellos dictadores tiránicos que lo que han hecho es oprimir a los hombres, oprimir a los pueblos, aquellos filósofos académicos que han despreciado lo que es la humildad, que desprecian a la gente sencilla, que movidos por la soberbia han hablado del hombre que debe dominar, del hombre que debe oprimir, del hombre que debe someterse a la voluntad sencillamente de otros hombres. Bueno, pues pensemos en el mundo, en el panorama que nos presenta nuestro mundo de hoy, y ver al hombre en el fondo tan pequeño, tan poca cosa, y que se alza contra Dios. O luego ver, oír las conversaciones de nuestro mundo, de qué se conversa, conversaciones, pues sí, algunas más interesantes de historia, de ciencia, de política, de economía, pero al final, ¿qué peso tienen si no refieren a Dios? Al final, después de todo, después de todo, la historia se resuelve en puros acontecimientos vacíos de significado, o la economía se resuelve al final en números que suben y bajan, pero ¿de qué nos sirve tener mucho, muchos de estos números, que cada vez además son más abstractos, y más digitales y menos concretos, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve tanto número si nuestra vida no tiene un verdadero amor, no tiene un verdadero sentido? ¿De qué sirven todos estos números en el momento de la muerte? No sirve de nada, sirven para tirarlos a la basura, o para heredarlos a los hijos, y los hijos lo dilapidan, ¿no? Bien, pues pensar en el fondo cuán vacío es este mundo, que al final, si no está Dios sosteniendo, si no está el Creador detrás, si no está esta vocación a la comunión de amor con el Creador, ¿de qué nos vale todas estas cosas, no? Valen nada, como decía el Eclesiástico, el libro del Eclesiástico, es vanidad de vanidades, es perseguir viento, y este mundo que está volcado sobre este viento, dedicado continuamente a esto, que todas sus conversaciones versan sobre esto, que sus preocupaciones versan sobre esto, que educan a los niños para ser sólo mejores profesionales, mejores economistas, o lo que sea. ¡Qué horror todo esto, no! Como el hombre, entonces, se encamina en un camino de pecado, de frustración, un camino que al final acaba en la condenación. Y entonces, remontarnos hasta Dios, elevarnos hasta nuestro Señor, hasta la Trinidad misma, y ver la vena profunda de Dios, el dolor misterioso de Dios, porque no es un dolor como puede ser nuestro dolor, pero verdaderamente Dios siente el pecado del hombre, Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad y se salven. Bueno, pues Dios, mirando todo esto, mirando cómo los hombres se pierden en estos vanos afanes, decide que se haga la encarnación. Y si por una parte el hombre dice no serviremos, nosotros construiremos nuestro mundo al margen de Dios, no haremos caso a su voluntad, por otra parte, la Trinidad dice hágase la redención, que se haga la salvación de los hombres. Podemos contemplar este diálogo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como hablan entre ellos y entre ellos en ese consejo altísimo, precioso, en el trono de lo alto, dicen que se haga la encarnación y que haya salvación en el género humano. Qué momento más precioso, vayamos ahí, contemplemos, entremos en la escena. Y luego entonces San Ignacio nos hace ir de él. Primero vemos el mundo, el paisaje del mundo, ¿no? las conversaciones, lo que hacen, lo que dejan de hacer, etcétera. Luego vemos la conversación de Dios, lo que hace Dios, que hace la salvación del mundo, así como en un primer momento hizo todo el mundo, ahora dice hágase la salvación. Y entonces San Ignacio nos pone, nos lleva a un tercer paisaje que es Nazaret. es decir, la concreción de este plan que había pensado Dios en el cielo, en su suma eternidad. La concreción es Nazaret. Y entonces podemos ir al pasaje de Lucas, Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38, la anunciación. Y vamos a Nazaret. Nazaret que no es un palacio, Nazaret que no es una gran ciudad, ni siquiera ha sido mencionada en todas las sagradas escrituras durante el Antiguo Testamento. Nazaret un pueblucho de 300 habitantes, casi no hay casas, lo que hay son hendiduras en rocas con cortinas, casas muy humildes. Y ahí entonces hay una doncella, hay una virgen que se llama María, que estaba desposada, pero era virgen. No se había consumado su matrimonio. Y esta virgen que se llamaba María, podemos mirarla, contemplarla. ¿Qué estaría haciendo en ese momento cuando iba a llegar el ángel Gabriel a saludarla? Pero no nos fijemos tanto en lo que hacía, no nos fijemos tanto en su casita, en su sencillez, en su humildad, aunque también es bueno componerse ese lugar, ¿no? Cómo estarían las ollas, cómo estaría una pequeña salita de oración, cómo tendría su pequeña mesita para comer, bueno, a saber, ¿no? Cómo sería la casa, la sencillez de la casa de María. Pero sobre todo miremos la ella. Ella es la criatura más amada de Dios. Ella es la que ha abierto totalmente su corazón a las manos de Dios. Ella es la que se ha entregado absolutamente a su Creador. Ella es la que le ha consagrado toda su virginidad, toda su vida, todo su corazón a Dios. Ella es como una azucena, como una flor abierta solo a la gracia de Dios. Y junto con la gracia de Dios a todos los hombres. La Virgen que ha sido madre. Dicen los padres de la iglesia que si una Virgen pudiera ser madre, esa Virgen sería madre de Dios. Contemplemos la virginidad de María, un corazón sin dobleces, sin arrugas, un corazón totalmente transparente a la gracia de Dios. Un corazón que se deja formar, que se deja modelar por el Señor. Cuando la miramos así a ella, tan bella, tan llena del Espíritu Santo, nos damos cuenta por qué San Maximiliano María Colbe decía aquello de tengo una sola obsesión en mi vida, la Inmaculada Concepción. Porque mirarla a ella es enamorarse muy rápidamente, porque verdaderamente encontramos una mujer que su mirada, su mirada refleja toda ella a Dios. Por eso quedémonos junto a la Virgen María, quedemos mirándola, quedemos junto a ella orando como esperaba ansiosa al Mesías, como verdaderamente estaba como en tensión a la espera del momento de la acción de Dios en el mundo. Ella había leído las Escrituras, sabía que vendría en un momento el Mesías y lo esperaba. Vayamos al pasaje de Lucas, leámoslo con calma, veamos cómo recibe el saludo del ángel Gabriel, con cuánta suma humildad recibe este saludo. Veamos también cómo ella se turba y por qué se turba, por qué se pone nerviosa María ante este saludo. ¿Acaso se pone nerviosa por dudar de Dios? No, nada de eso. Se pone nerviosa porque ella le había consagrado su corazón a Dios y el ángel le dice que va a ser madre. Entonces, ¿cómo es esto? Voy a ser madre, pero yo tengo que ser virgen. El Señor ha puesto en mi corazón esta virginidad, ha puesto en mi corazón este deseo y viene de Él, eso seguro. ¿Cómo yo entonces voy a ser madre? Y ahí es cuando el ángel le explica, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti porque el que va a nacer de ti es el Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace carne para salvar a los hombres. Bien, entremos en esta escena y os doy un consejo, entrar en esta escena de manos de José, hacer coloquio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hacer coloquio con la Virgen pidiendo la ayuda de San José porque resulta que siempre los amigos tienen que estar como en un mismo plano. Si no están en el mismo plano al final la conversación no puede prosperar mucho y al final se forman silencios incómodos y bueno, no prospera la amistad. Y entonces para entrar en el corazón de la Virgen, para entrar con esa humildad, para saber de qué habla la Virgen y saber cómo mirarla, tenemos esta ayuda de San José. San José nos enseña la humildad, nos enseña la sensatez, nos enseña la prudencia, nos enseña como la santidad y delicadeza que hay que tener para entrar en este diálogo con la Virgen María. Pues tengamos estos coloquios de ternura, de agradecimiento con San José, con la Virgen María. Podemos irnos también a las escenas del nacimiento que están en el capítulo segundo de San Juan, en el versículo primero al versículo veinte, del uno al veinte. Podemos también ir a las dudas de José, a las dudas de la Virgen María y cómo estas dudas son señal de su consagración a Dios, son señal de su santidad. No son dudas para oponerse al plan de Dios, sino todo lo contrario, para caminar según el plan de Dios. Nos hace mucho bien entrar en estas escenas. Pues se lo pedimos a ella que nos haga entrar y nos haga gustar de la infancia de Jesús, del nacimiento y la infancia de Jesús. Bien, pues podemos ir entonces a los capítulos, los primeros capítulos de San Lucas, incluso también a los primeros capítulos del Evangelio de San Juan en el prólogo para remontarnos hasta Dios, pero que sean entonces momentos de oración, de ejercitarse, de meditar y contemplar, que no sea pasar el tiempo, pasar el rato, sino verdaderamente entrar en el corazón de Dios. Nos pedimos por intersección de la Virgen María. Dios que salve María, llena de esta gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video